Hoy mismo hemos conocido los datos del paro que se han hecho público. Castilla y León está entre las pocas comunidades autónomas que han vuelto a bajar su cifra de paro, en concreto en 263 personas. Tenemos 263 parados menos este mes que el mes anterior. Esto contrasta con lo que ha ocurrido al nivel nacional, donde el paro ha aumentado en el conjunto de España y por tanto mientras en Castilla y León el paro sigue bajando, en España está aumentando. Y en lo que llevamos de últimos 12 meses, lo que nos interesa es el dato interanual, no solamente el dato mensual, el paro ha bajado en Castilla y León en 11.500 personas y lo que es muy relevante es que el número de afiliados a la seguridad social ha aumentado en 12.300. Eso significa que está aumentando más rápido el empleo y los afiliados de lo que está bajando el paro, por tanto todo lo que es la bajada del paro se debe exclusivamente al incremento del número de afiliados y de empleos en nuestra comunidad autónoma. Esto ha hecho que en lo que llevamos de periodo de recuperación en Castilla y León se haya bajado el paro de una forma muy sustancial, lo que contrasta con el periodo justo anterior, durante el periodo peor de la crisis hasta febrero del año 2013, hablamos febrero-febrero, pues aumentó el paro en Castilla y León en 137.000 personas. Esto pone bien a las claras la gravedad de aquella crisis y lo errada y equivocada de aquellas políticas, 137.000 parados en nuestra comunidad autónoma en aquellos años y desde febrero del año 2013 hasta hoy, en estos seis últimos años, el paro sin embargo ha bajado en nuestra comunidad autónoma en casi 100.000 personas. Es decir, que frente a aquel periodo donde se perdieron 137.000 ocupados, el paro aumentó en 137.000 personas. Llevamos seis años consecutivos de bajada del paro. En concreto son 99.299 personas menos en el paro, casi 100.000 personas, lo que significa que de las personas que perdieron su empleo en aquel momento, pues mucho lo han recuperado ya. Pero también la mala noticia es que todavía no hemos alcanzado los niveles previos a la crisis. Se perdieron 137.000 empleos, pero solo hemos recuperado 100.000 en este momento, significa el 72%. El 72% de las personas que perdieron su empleo lo han recuperado ya. En el caso concreto de Salamanca son 9.000 más las personas que están trabajando hoy de lo que estaban trabajando al inicio del periodo de recuperación, con lo cual también se está beneficiando especialmente a la provincia de Salamanca de esta fase de recuperación. Es verdad que mientras nosotros estamos bajando el paro en España está subiendo y esto nos induce a la preocupación porque lógicamente esta desaceleración que estamos viendo en el conjunto de España, si se consolidara en el tiempo la que estamos viviendo en estos últimos meses, pues acabaría también teniendo consecuencias sobre aquellas comunidades autónomas que seguimos creando empleo y que tenemos menos paro. Por eso sería muy positivo que se pudiera también acertar en las políticas de empleo en el ámbito nacional acompañando lo que estamos haciendo en la Junta de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.